Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos al rincón de DAE, mi rincón y cada día el de más gente. Bueno, estamos por aquí en Death Frontier 2, un jueguecito que ha salido nuevo, está en Steam, está gratuito, ¿vale? Muy importante, salía hoy día 5 y bueno, pues estoy dándole simplemente hecha una primera partida, simplemente por verlo, que era un personaje y por supuesto lo he dejado que muriera nada más empezar, como me suele pasar. Lo han hecho un rollo, bueno, pues básicamente podéis ver ahí lo del Death Frontier, la T está hecha con una lápida y la A tiene una formita de una mano bastante zombie, ¿vale? Así que os podéis imaginar de qué va a ir el tema, básicamente tenemos nuestro personajito, está hecho en modo multiplayer, ¿vale? Pero es un multiplayer más cooperativo que otra cosa, en el que vamos a tener que ir haciendo una serie de misiones que nos van a dar los NPCs y vamos a tener que ir, bueno, pues dando vueltas por un mapa. No sé cómo es de grande el mapa, la verdad que no he llegado a ver todo, lo que sé que he visto solamente en la zona inicial hay cuatro sitios diferentes a los que ir y bueno, pues la verdad que tiene bastante buena pinta. Vamos a darle un poco de caña, ¿vale? Lo primero que voy a hacer va a ser simplemente loguearme y lo primero que nos aparece es un aviso de evidentemente que estamos ante un early access y que por supuesto que encarecidamente utilicemos el modo del multiplayer, ¿vale? porque, bueno, pues se ve que jugar en local da algún fallito todavía o lo que sea. Así que, bueno, vamos a crearnos nuestro personaje. El Death Frontier como tal salió el 1, salió para móvil hace un montón de años, móvil no, perdón, para navegador. Y bueno, pues la verdad que ya en su día tuvo bastantes adeptos, así que, bueno, pues vamos a ver este Death Frontier 2, a ver qué tal funciona. De momento yo he encontrado bastante gentecillo, o sea que están los, digamos que está bastante a tope el tema de la cantidad de gente que hay, el pelo este, la verdad que más feo no podía ser. Vamos a ponerle el Curly, por ejemplo, y vamos a ponérselo Curly y Dark. Madre mía, parece que le hubieran arrancado la cabeza directamente. Vamos a ponérselo Blanco y vamos a ponerle Barba, por supuesto. ¡Madre mía! ¡Abraham Lincoln! Ya está, es mi personaje. Vamos a ponerle el nombre Dae, por supuesto, por si acaso me ves por ahí. Mmm... Créate Charácter. Y vamos a darle un poco de caña. Dalbow, es el sitio, ¿vale? Aquí es donde empieza todo. Bueno, vemos por aquí que está el coche de Mr. Chrome, el coche de Vic, de Recer Kitty y mi coche, ¿vale? O sea, hay bastante gentecillo por aquí. ¡Hola! Y bueno, importante, antes de nada, vamos a cambiar, ¿vale? Tenemos una pistola con 30 balas, muy poquitas, ¿vale? Y tenemos por aquí, bueno, pues esta especie de bastón, que esperemos que nos sirva para algo. Esto está muerto, está muerto, ¿vale? Bien. Y tenemos que ir al departamento de policía, que estoy viendo que está allí. Vale, tenemos un punto de habilidad ahora mismo, que podemos utilizar. Así que vamos a intentar utilizarlo lo primero de todo. Vamos a meternos por aquí, vamos a ver, tenemos por aquí a The Skill. Y vamos a decirle, por ejemplo, Stealth. 10% de Sneak Speed, bueno, eso me da un poco igual. Vamos a buscar Looter, ¿vale? Un 10% más de velocidad al buscar y mayores oportunidades de conseguir objetos extraños, ¿vale? Ese me parece perfecto ahora para empezar. Es que por aquí, pues hay zombies y hay gente, ¿vale? Mirad los zombies. Mira, mira qué bonito. No sé si le puedo dar, sí, parece que sí. Ahí estamos, perfecto. Vale, pues, se muamo. Vale. Podemos encontrar las misiones en el departamento de policía. Arriba a la izquierda podéis ver toda la información que hay, ¿vale? La cámara no está tapando absolutamente nada. Es un Early Access, así que os podéis imaginar que todavía falta mucho contenido. Pero se va a mantener como Early Access, ¿vale? Tiene un sistema, como siempre suele pasar, de compra interno. Ya lo tenía el primero, así que era esperable que este también lo tuviera. Pero me ha parecido un juego muy interesante visualmente. Y sobre todo, bueno, pues a nivel de historia como tal, pues tampoco es que tenga mucha cosa. Tenemos por aquí el mercado, que básicamente, bueno, pues podemos ver por aquí para hacer ofertas o para ver un poco qué es lo que está planteando la gente o incluso para poner nuestras propias ofertas, ¿vale? Tenemos mercado comunitario, que de momento parece que nadie lo ha utilizado. Y tenemos luego después también, pues el tema este de comprar y vender, normal y corriente. Vamos a ver por aquí a los NPCs. Representa un grupo de supervivientes de los bajos científicos, ¿no? Quienes están intentando encontrar una cura. En orden a conseguir esto necesitamos una amplia... Unos amplios suplies como recursos. No son recursos exactamente, es que les otorguen vales suficientes muestras de sangre de criaturas infectadas. Hemos encontrado una nueva mutación que está afectando a las criaturas en el Travel Shack Coppertown. Y estamos ofreciendo un pago significante a aquel que le puedan traer las muestras de sangre, ¿no? Vale, pues son 245 dólares, lo cual está bastante bien, ¿vale? Porque si os fijáis, esto lo he mirado antes, pero os lo digo ahora. Los precios de las cosas son un pasote, ¿vale? Vamos a buscar, por ejemplo, munición, que va a ser quizá lo más esencial, la munición de pistola. Y fijaos que 50 balas nos cuestan 50 pavazos. A bala la... o sea, a pavo la bala. O sea, es espectacular. Pero bueno, vamos a intentar hacer algo aquí aceptable. Hace unos días mi madre fue a buscar algunos recursos, pero todavía no ha vuelto desde entonces. Creo que ha ido a los apartamentos de Sunnydale en Dalbow. ¿Podrías echar un ojo? ¿Puedo pagar? No sé dónde... no sé qué haría sin ella. Vale, pues 129, ok. Por aquí tenemos el mailbox, que esto, pues me imagino que servirá para hablar con la gente de la comunidad. Podremos recibir en name, ¿vale? Pues ya está, pues podemos mandar por aquí mensajes y ya está. Vale, vamos a ver por aquí. Derek Jacobs, a ver qué tiene. Representa a un grupo de supervivientes de los backgrounds científicos. Vale, otra vez lo mismo, es el mismo mensaje. No se lo han currado nada en absoluto, en ese sentido. Porque no es el mismo. Antes hemos hablado con Raúl Buchanan, que es primo de nuestro querido Mike Buchanan. El socorrista. Y en ratos libres Superman. Vale, vamos a buscar por aquí el Chop House. Vale, hace unos días mi madre Tessa... Bueno, mi hermana Tessa fue buscar recursos, ¿vale? Es el mismo texto, lo mismo todo. No sé qué haría sin ella. Madre mía, ninguno sabe qué coño hacer sin nadie. Son 66 y esto está en el Chop House Grill. Vale. Vamos a ver, el oficial Kirstensen, que este tiene que ser danés como poco. Es un poco raro porque tú avanzas y llega un momento en el que como que no te puedes parar y atraviesas a la gente. Cuando, bueno, lo que ha dicho no ha sido nada interesante. Básicamente dice que vamos a acabar todos sin cerebro. Es la única vía segura. Y vamos a ver por aquí que nos... Enrecer... ¡Kitty! Hace intens. Vale. Hay tradeo. Esto está muy bien. Está muy bien. Vamos a ver, Vivian. Eh... Viaja a Coppertown Inn, a la taberna de Coppertown, y limpia el edificio de infectados. Vuelve con Vivian Tyson en... Vale, bueno, pues 258. Hostia, por las misiones entonces entiendo que de alguna forma lo que vayamos limpiando ya se queda... Se queda sin infección, entendamos, de alguna forma, ¿no? O sea, que si vuelvo a entrar un edificio que ya he limpiado, por donde lo deje se debería quedar limpio. Porque si no, imaginamos que tuviéramos que hacer una limpieza con respawn. O sea, sería como un puto locurote, ¿no? Vamos a ver qué tal. No quiero hacer tampoco un vídeo muy largo. Quiero enseñaros un poquito esto, simplemente. Que veamos alguna zona, matemos a algunos zombies. Y en la medida de lo posible, pues que no muramos demasiado. Hostia, por aquí hay más gente. Espérate. Brittany Wilkins. Bueno, nos quedamos encerrados en la avenida 88, con algunos supervivientes que fueron atacados por un grupo grande de infectados. En el pánico, o sea, en el pánico perdí mi anillo de bodas. Es una cosa realmente de un gran valor sentimental para mí. Y nunca olvidaré que lo he perdido. ¿Podrías regresármelo? Bueno, pues 59 dólares por regresarte un anillo. ¿Cómo estás, container? ¿Has visto el precio de los medicamentos actualmente? No puedo creer que el mercader pueda llevarlo, ¿no? O sea, throw in. O sea, pueda continuarlo, ¿no? Llevarlo a cabo. Officer Kemp. Esto está lleno de officers. ¿Cuál es el punto? Ninguno de nosotros va a continuar vivo. Hostia, ¿esto qué pasa? Esto es muy grande. Esto es muy grande. Esto es como muy excesivo, ¿no? A lo mejor encontramos por aquí alguna cosa, yo qué sé. Ya que nos ponemos, vamos a investigar, ¿no? En principio, el loot aquí se consigue no con objetos que aparezcan por aquí. Esto, por ejemplo, no lo puedo recoger. Sino que es a base de ir buscando en chests de este tipo, ¿vale? Me imagino que no habrá gran cosa aquí dentro de la casa. Imagino, no lo sé. Vamos a ver. Pero si buscamos, pues lo mismo encontramos algo, quién sabe. Y tampoco sé si han dejado la casa limpia al 100%. No han dejado mierdas por aquí. Vamos a ver. Nada por aquí, nada por aquí. No creo que hayan puesto nada por aquí de luteo en el edificio principal. Lo cual estaría bastante bien, la verdad. Porque ya veréis que las balas se gastan súper rápido. Aunque los zombies los pueden matar a golpes, hay algunas habitaciones que son imposibles. Hay como gritos por ahí. No sé si vienen de la calle o de dónde vienen. Pero bueno, hay habitaciones completamente horrorosas. Mira, este, por ejemplo, sí lo podemos buscar. Aparecen marcados los objetos, o sea que es bastante más fácil. Vale, vendas. Hostia, pues mira, perfecto. Las vendas como tal tampoco es que regeneren una barbaridad, ¿vale? Las últimas que utilicé me regeneraron 12. O sea, 12 de 100, que es el total de mi vida. La vida no la vemos en barra, aquí fuera, ni nada. Está preparado de esta forma para que de alguna forma te metas más dentro de lo que es el juego y te olvides de que es un arcade, a fin de cuentas. Y la vida, pues la podemos ver aquí, ¿vale? Que aparece aquí. Vida 100 de 100. Nuestro dinero que es 50. La energía. Deberíamos de comer y nos tenemos que hidratar. O sea, esto es una locura, tío. Viajando a Pop Shop, Coppertown. Y encontrando a Cody Kane vivo. O encontrando una evidencia de su muerte. Vale, pues 66, vale, ok. De momento no voy a cambiar de ciudad ni nada. O sea, quiero mantenerme por aquí. Este tío parece que ya fuera un zombie. Viaja a Coppertown y limpia la calle de todos los infectados. Y vuelve con James Hall. Y vale, me da 110 por limpiar toda la calle. Hay algunas de estas misiones que ya os digo. O sea, poca broma lo del tema de limpiar. Ya lo veréis. Que hay habitaciones que son jajas, pero muy jajas. O sea, muy de decir, venga, hasta luego. E irte directamente. Porque a lo mejor te salen 4 o 5 infectados. Y a ver cómo manejas eso sin balas, ¿sabes? Creo que por aquí no he entrado. Vamos a entrar. Y diréis, tío, pero si todavía no hemos visto ningún infectado. Tranquilos, vendrán. No os preocupéis. Vale, pues esto estamos como en otro despachito. Con ordenadores de los años 80. Revienta, como pronto. O sea, aquí tú le pones el Pac-Man y revienta, amigo. Vale, vamos a ver por aquí. Nada. Bueno, todo esto me imagino que son zonas que de momento no tienen contenido. Y más adelante, pues, me imagino que le meterán algo de contenido o algo. De vez en cuando se va viendo como un proceso de carga arriba a la derecha. Que es simplemente por el tema de que se conecta gente y todo ese tipo de cosas. Así que, bueno, pues se hace ahí la carga. Pero por lo que sé, la carga la hace inicial de todo el juego. O sea, no sé muy bien cómo va en ese sentido. Pero tarda como unos 3 minutitos en configurar todo cuando lo cargas. Y creo que se mantiene. O sea, solamente es la carga por primera vez. Es importante, nos ponen el way out para que sepamos por dónde está la salida de esta zona. ¿Vale? Por si acaso nos metemos en una zona y nos liamos a investigar habitaciones. Mira, se puede ir más para arriba y todo. Esto es un way out. Y por aquí, go down. Vale, pues vamos a ir hacia abajo. Pues, vamos a seguir investigando. Yo que sé. Si sacamos por aquí algunos recursos o encontramos algunas habitaciones que podamos limpiar o algo. Pues, por mí, perfecto. Officer. Strong. Vale, esta nada. Es simplemente que... ¿Cuál es el objetivo? Están los calabozos. Estos son los calabozos del... De la comisaría. Se ha metido dentro. ¡Qué buen rollete! Vale. Vamos a entrar por aquí. Y no tenemos mapa ni nada. No sé si a la larga podremos conseguir algo. Tipo mapa o qué. Es un poco curioso lo del tema este de que cierres la puerta y luego después la puedas abrir tú mismo, ¿sabes? O sea, normalmente un calabozo se supone que la puerta se cierra y se debe de quedar cerrada. No de pronto la abres desde dentro como si no hubiera pasado nada. Bueno, evidentemente parece que falta un poco de loot por aquí. Así que yo creo que nos vamos a ir. Es que me da siempre cosa, tío, en este tipo de juegos porque dices... Es que fijo, que la que deje sin mirar es la que tiene algo. Esto da un asco que lo flipas, por cierto. Fijo, fijo, fijo. Así que nada, me voy a pirar a tomar por saco. Ya está. No puedo correr ni nada. Esta es la velocidad. Velocidad estándar. Y tenemos como dos golpes. Un golpe más fuerte y un golpe... Un golpe débil. Vale, por aquí está... Esta gente... Se podía salir por este lado, creo. Y vámonos a investigar un poquito. Va saliendo por ahí como la radio, se oía de fondo. Vale, y ya estamos aquí en la sala principal. Vale, perfecto. Pues venga, vámonos. Vamos a investigar un poquito y a ver qué encontramos. Me hubiera gustado mirar el piso de arriba, la verdad. Esperamos, me imagino que en líneas generales pues estará todo limpio. Vale, ahí está la Talbot Avenue. Por ahí están los Sunnydale Apartments. Y luego después... ¿Esto qué? Searching. Vamos a ver qué encontramos aquí. Vino. Bueno. Vale, me parece bien. Por aquí se va la Talbot Avenue. Así que... Bueno, vamos a mirar porque esta es una de las misiones que tenemos que limpiar esta calle. Y vamos a intentar hacerlo si podemos a golpes, más que a pistola, ¿vale? Porque... Hostia puta, cómo empieza esto de bien. Qué buen rollete. Qué buen rollete. Aquí tenemos esto que lo podemos... Revisar. Hemos encontrado una llave grande. Vale, ok. Vamos a ir mirando por aquí. Pensaba que iba a ser una calle. Y ya estamos... A ver... ¡Jajones de pavo! Aguanta. Pa' atrás. No. Pa' atrás. Vale. Lo hemos empujado bien. Dos. No sé cuántos golpes hay que darles. Me imagino que será en torno a tres o cuatro o algo así. Ahí estamos. ¿Se ha muerto? Se ha muerto. Venga ya, tío. ¿De dónde sales tú? ¿Quién te ha llamado? Vale. No sé si es un script que hay aquí en el suelo o algo. ¿Qué hace que salgan? O alguna historia de esas. Vale, bueno. Sigue vivo. Podemos intentar rematar. Bueno, ¿cuántos golpes hay que darle a este señor? Ya está. Vale, buena esa. Venga, vamos a buscar aquí. Parece que nos están dando un poco como la pista. Es que... Cuidado, ¿vale? Vale, unas poquitas vendas. Eso está muy bien. Y algo más. Yo que sé. Allí hay una botella. Yo que sé. Dame algo, ¿no? Dame algo, Payo. Dame algo. Dame algo, Payo. Nos entraba aquí a por una botella de vino. Y ya. Bueno. Yo que sé. Me imagino que las habitaciones... Ya os digo. Las habitaciones que vayamos limpiando se deben de quedar limpias, espero. Bueno, vale, por aquí es lo de la Big K. Me da un poco de miedo, pero vamos a intentar entrar. Y a ver qué hay aquí. Vale. La habitación estaba cerrada. No debería haber zombies. Vamos a buscar. Vale, camiseta superior. Esto me imagino que me dará... Vamos a equiparla. Me imagino que me dará un poco de defensa o algo por el estilo. A ver, cosmetics. Your cosmetics. Nada. Y buy cosmetics. Qué raro. Outgoing offers. Nada. Charakter search. Nada. Mission log. Que esto, bueno, pues es un poco lo que tenemos que ir consiguiendo y ya está. ¿Qué es eso? Se oyen golpes. Me caguen. Me caguen. Me caguen. Me caguen. Vale. Para atrás, para atrás, para atrás. Otro. Vamos. Te acabas de quitar los dos brazos. Buena esa. Buena esa. Me cago en la puta. Me cago. Vamos, reviéntalo ya. ¿Dónde está? No lo veo. Joder, vaya dos golpes tontos me he llevado. Me cago en la puta. O sea, es un poco complicado el calcular el impacto y quedarte ahí no te lo puedes tanquear. O sea, hay que andarse con ojo en ese sentido. Vale, pues esto está. Por aquí tenemos otra puerta. Que esta me la he saltado. No la he visto. Me he ido directamente a por la puerta grande. Pero bueno, vamos a entrar. Vale. En todas las putas habitaciones yo creo que vamos a tener enfrentamiento, ¿vale? O sea que... Venga. Vamos a buscar por aquí. A ver si encontramos balas o algo. ¡Wedding ring! ¡Hombre! Ya lo he encontrado. Vale, pues esto es pasta para nosotros. Vamos a poder comprar balas. Así que en el momento en el que podamos... Se enciende la puta radio, tío. Y me asusto. Es que esto es de coña. Bueno, el caso es que ahora que ya tenemos el anillo. Con el anillo. Y el anillo para cuando. Hay que decirlo. Bueno, pues ahora que ya tengo el anillo. Podemos sacarnos. Creo que eran sesenta y tantos dólares o algo por el estilo. Vale. Otras poquitas más de vendas. Me imagino que no me iré recuperando con el tiempo. Solamente me han quitado doce. Tampoco es que me hayan quitado mucho. Pero... Me jode bastante. Vale. Por aquí se puede seguir subiendo. Ok. Y por aquí tenemos tres habitaciones. Necesitamos la Rusty Key para poder abrir esto. Y tenemos estas otras dos habitaciones. Así que bueno. Vamos a investigar un poco. Hola, buenas. Vale. Ya está. Tío, le he pegado tres putos tiros en la cabeza. O sea, no me explico cómo no la he reventado antes. Vale. Superior Benny Hat. Pues vale. Venga, vamos a ponérnoslo. Por aquello que me lo han dado. Vale. Y lo que me gustaría ver es realmente lo que me estoy poniendo y todo eso. Vale. Me he puesto este sombrerete. Su puta madre, su puta madre. Muévete, muévete. Vale. A esta la vamos a matar a golpes. Diko Saikan. Venga. Tira para atrás. Un golpe fuerte. Sí, señor. Otro golpe fuerte. Y se cayó. Vale. Ya está. Perfecto. Vamos a ver que por aquí nos queda otro poquito más de luteo. Oh, Dios. Qué tensión tengo en el ano. La rustiquei, ¿vale? Esto es para la habitación de ahí al lado. Por aquí no parece que podamos recoger nada. Así que esto está donde, donete. Vámonos. Uf. Madre mía. Vamos a investigar esta habitación. Que creo que hasta no hemos entrado. La Virgen Santa. Los moros todos a caballo. Vale. Pero señora, deje usted de comer cocidos. Que luego después se muere. Y mire lo que pasa. ¿Qué ahora? ¿Qué hacemos? ¿Que se ha quedado aquí encerrado porque no podía salir de la habitación? Vale. Ah, ah, ah. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, me cago en su puta madre. Otro pierda que no le doy, ¿sabes? Vale. Ya está. Morituri. Joder, tío. No la veía. Eso es un poco falso. Vale. Sandalias destrozaicas. Anda a unas sandalias destrozaicas. ¿Y con esto qué hacemos? Tengo un 1% menos de movimiento. 6% menos de sneak speed. Y un 1% menos de caminar. Pues bueno, para eso. ¿Dónde es su puta madre? Es que me cago en... Venga, tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás. No sé si se activan por tiempo. O sea, si tardas un determinado tiempo en salir de la habitación, aparecen. No sé cómo va. Pero vamos, me gustaría bastante que te murieras. No sé, como idea, como concepto. Remátalo ahí. Ya está. Rematao. Venga ya, hombre. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué pasa? ¿Os han puesto aquí directamente la zona? Vale, ya está. Reventada. Vamos a mirar por aquí. Yo creo que tiene que haber algún script que los activa o alguna historia por el estilo. Venga, vámonos. Joder, qué sufrimiento, tío. Venga ya. Joder, hermano, tío. ¿Pero qué cojones haces aquí? Ay, Dios. Vale, cuéntame si falta para subir de nivel un huevo. Vale, pues tengo la Rusty Key. Así que podemos intentar pasar aquí. Vale, vamos a intentar pasar con la pistola, ¿vale? Vamos a recargarla. Y por lo menos nos tenemos que quitar rápido al de aquí de la izquierda. Vale. Ahora esta. Vale. Y ahora el puto infectado en llamas este. No le estoy dando. O sea, yo... Vale. Hasta luego. Vale. No se ha muerto todavía, tío. O sea, ¿cuántas balas hay que meterle a este señor? Venga, coño. Le estoy metiendo todos los putos disparos en la cabeza. No me cuentes películas. Venga, vamos a cargarnos a esta por aquello de limpiar un poco. Uf. Uf, ha entrado otro, tío. Ha entrado otro. Pero qué... Qué puto lío. Se me está liando. Se me está liando. Para atrás. Vale. Me quedan siete balas. No me digas más. No me digas más. Son inmortales. Aparte de muertos... Venga ya. Ah, coño, ¿qué es este? Vale, ok. Vale. El loot se mantiene individual, ¿vale? O sea que... Aunque... Venga. Vamos a utilizarlo un poco de carnaza. Dios, me ha quemado. Venga ya, tío. Pero si tienes la cabeza doblada, te quieres morir. Vale, mientras tanto por aquí este señor está aquí como entreteniéndolo. Lo cual me parece bastante bien. ¿Terminas o qué, Rusty? A ver, Diosfines. Tú le pegas por delante o yo le pego por detrás. ¿Qué te parece? Me estoy quemando. Claro. Claro que me estoy quemando. Venga, otro muerto. Vamos a cargarnos a la señora gorda esta. Tengo todavía el daño de quemadura ese. He subido de nivel. Así que en cuanto podamos le vamos dando. Se han cargado a nuestro compañero. Vaya por Dios. El Diosfines... He's dead. ¡Ya está, coño! Bueno, pues... Gracias, amigo. ¡No, no! ¿Qué cojones es esto? ¿Qué me estás contando? ¿No? ¿Atrás? Atrás, pichón. ¡Mierda! Pero venga ya, hombre. ¡Déjenme! ¿Qué coño me estaba dando, tío? Esta mierda de aquí. Me va a nadar. Me va a dar. ¿Vale? Se apunta fatal hacia el suelo, ¿eh? ¿Ya está? ¿Puedo descansar? Un momentito. ¡Uf! Madre mía, madre mía y madre mía, tío. Venga. A ver. Van Ice, por favor, que estoy... Estoy un poco jodido. 46 y 56. Ya está. Vale. Me quedo con esto. Suficiente. Podría haberme subido... Ese un poco tonto, ¿eh? Podría haberme subido primero el Medic este para darme un 20% más de restauración. Vaya cagada, tío. No lo he pensado, pero bueno. A ver. ¿Y esto qué? Dame un buen loot, tío. Por lo menos. Rare Baseball Hat. Venga, ya. ¿En serio me ha dado una puta gorra de béisbol? Venga, venga. Quita, quita. Hostia, vale. Que es el Finesh Wood. Este otra vez. ¡Qué susto, macho! Ya estaba preparándome yo para lanzarme como una bestia. Vale, pues no parece que haya nada más en la habitación. Así que, bueno. Pues nos hemos cargado nuestro primer boss. Ay. Lo único que me estoy... Podemos bebernos esto. Esto me da comida 650 y agua 10. Bueno, entonces... Sí, me lo puedo tomar. Porque, total. Así recupere un poco de calorías. Pero vamos. Vivir a base de... 1% más de restauración de vida. 2% más de daño contra mutantes. Y 1% más de velocidad de... De disparo. Vale. Joder, pues está muy bien, eh. No es por nada. Y esto... Un 2% más de oportunidad de encontrar armas. Bueno, esta también está bien. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero bueno, me voy a quedar con lo otro. Y nos vamos a ir. Así que nada. Voy a dejar por aquí el... El Gameplay. Hemos visto ya un poquito esto. Nos quedaría... Bueno, pues podríamos seguir subiendo por aquí. Ir viendo un poquito más que hay por ahí arriba. Pero bueno, nos hemos hecho nuestro primer boss. Nos hemos hecho nuestra primera runcita. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.